muy buenas y bienvenidos una semana más al canal vamos a hacer el resumen de marzo 2021 de nuestro proyecto de cruces genéticos no lo perdáis vamos a ello como siempre os digo suscribiros al canal dejar vuestros comentarios activar la campanita que es que seguir sin enterados hasta de los sorteos que son para vosotros que lo hago de forma gratuita para que disfrutéis para que podáis seguir el proyecto genético y pasar un buen rato y es que resulta que no os enteráis ni hasta en el directo que hicimos hace nada unas semanas y no se enteraba de cómo se tenía que participar en el sorteo no lo habíamos dejado claro cago en diez hay que hay que intentar hacer un poco mejor para que os enteréis y que participéis importantísimo bueno y cómo se encuentra entonces esta semana el proyecto esta semana o este mes que estamos en marzo ya más a primeros así que no se me acumule el trabajo pues no va nada mal ya de los dos sorteos que hicimos en directo hace un par de domingos bueno pues uno de ellos ya salió el otro estaba el compañero terminando de pues eso ajustar un poquito el acuario la el agua y demás con lo cual me parece perfecto ese tiempo un poquito de espera para que los animales cuando lleguen estén en las mejores condiciones y bueno la verdad que el proyecto va bien también como que las hembras siguen ovadas las que no estaban hace un mes pues ahora sí que no están y algunas de esas nueva generación que teníamos ya ya vamos ya tenía alguna pinta de que iba a ser hembra pues efectivamente ya se ha quedado ovada es una roja con pequeñas líneas aquí blancas tiene 23 líneas blancas y ya está también ovada entonces yo creo que ha sido también de hace muy poquito porque esta semana pasada le mande las del primer sorteo y por lo tanto no la había ovada entonces ahora que está otra vez no el resumen y grabando la siguiendo como están todas a ver si van todas más o menos bien bueno pues perfecto otra gamba más ovada otra nueva generación que nos viene con lo cual tenemos otra vez un montón de posibilidades que tenemos que empezar a pensar porque ya no son las hembras adultas las que sus crías sus hijas sus hijos en este caso iban a dejar a las madres fecundadas que era la idea haber dejado una línea ya más concreta de color las rojas opacas y las negras opacas o azul opaco como queráis llamarlo sino que ahora ya tenemos de esas crías tenemos ya hembras que se han vuelto se ha vuelto no es su primera vez que se quedan ovadas con lo cual vamos a empezar otra vez a jugar con otras posibilidades diferentes esto va a ser un proyecto que no va a acabar o sea y de verdad lo digo vamos a tener que hacer más sorteos y estoy encantado de la vida o sea no sé cómo decíos lo que quiero que comentéis que quiero que participéis quiero ver que tenéis ganas realmente de poder disfrutar de las gambas para que a mí no me cueste nada pues como hago siempre preparados el paquetito prepara los animales y enviados lo para que disfruten para que disfrutéis de ellas es que no me cuesta nada que estoy encantado pero os pido un poquito de colaboración a todos simplemente eso entonces qué vamos a hacer ahora pues me está costando mucho pensarlo porque mi idea principal es lo que os dije el mes pasado necesito que se quede el acuario limpio de aquellas gambitas que no van a formar parte de las nuevas generaciones para que podamos afianzar para que podamos ver realmente aquellas que si van a formar parte aquellas que tienen ya algo más especial lógicamente igual para mí con colores igual más concretos y que vosotros tengáis el resto es que lo necesitamos ya con lo cual yo creo que no se va a tardar mucho en hacer otro sorteo porque es que no no cabe otra no da lugar a poder pensar de otra forma el acuario va bien el acuario sigue estable no hay nada extraño habéis visto o espero que hayáis visto el vídeo que estuve haciendo un poquito sobre bueno pequeños trucos si no os dejo aquí el enlace porque realmente estoy haciendo esos pasos estoy metiendo el pudín por la noche estoy metiendo durante el día ya sea proteína sea la pastilla vegetal sea el complex sea el mix ya estoy metiendo alimento tanto por la mañana como por la noche de modo que las gambas ahora mismo que están dentro del acuario están creciendo muy bien el porcentaje mira y eso es una cosa que no comenté se me olvidó que no comenté en el vídeo de dar a la hora de crecer las gambas y es algo que durante estos años he podido percatarme y es la cantidad de animales la cantidad de animales influye mucho a la hora de que vayan a crecer a mayor o menor velocidad y tiene lógicamente mucha lógica si están en un recinto cerrado y tienen que luchar por el alimento unas crecen más lento porque no encuentran ese alimento porque cuando llega a la comida se ha gastado o simplemente que no tienen por qué crecer al mismo ritmo pues claro las posibilidades de tener gambas de muchos tamaños cambia luego también cambia si tienes varias hembras pero todas no de eso van a la vez todas no tienen más cantidad de crías entonces todo eso también influye pero sí que es cierto que la cantidad de gambas en recintos en acuarios pequeños hace que el animal crezca más lento por tanto volúmenes más grandes el animal tiende a crecer más fácil y sobre todo si conseguimos luego tener una constante un número continuo de crías hace que el animal también es cierto que crezca un poquito mejor lo vi se me olvidó decirlo en el vídeo pero bueno si sois de los que veis el canal pues bueno os va a venir bien para refrescar como os he dicho os he dejado el enlace más este poquito que os acabo de decir un resumen corto chicos resumen corto ya digo que el acuario está bien los animales están bien nuevas crías que ya son adultas nuevas hembras se ha quedado ya ahogada al menos una roja la vais a ver ahora mismo y poco más es que no hay más que un resumen bonito un resumen con perspectiva a que de nuevo el mes que viene podamos estar hablando y pensar en organizar a un otro tipo de sorteo para que os llevéis a casa estas gambas tan chulas así que bueno un poco más que os digo siempre suscribiros al canal activar la campana recordar en los comentarios compartirlos dejasteis unas muy buenas ideas en el vídeo anterior para el tema de qué tipo de sorteo podríamos hacer y todas las he tenido en consideración absolutamente todas pero había que pensar cómo organizarlo entonces si queda un poco complejo ciertas cosas porque al final pues poner fotos podemos hacerlo en las redes sociales para que se voten pero hay mucha gente igual no tiene esa red social que solía pasar pues yo no tengo facebook ahora me tengo que dar de alta no me apetece es mucho trasiego entonces perdonar entonces realmente creo que lo más importante ahora mismo es que cada vez que hagamos un sorteo se haga de forma aleatoria como se está haciendo ahora de forma que lo hagamos en directo cuando estoy sentado con vosotros en el ordenador y veamos directamente con el móvil en ese momento quien sale creo que siempre parece más interesante aquí la mano es la del programa considero que intento hacerlo con total transparencia con ningún fin maléfico todo lo contrario entonces bueno pues que si funciona hasta ahora y demás yo creo que es suficiente lógicamente aquellos que les han podido tocar gambas en otro momento ahora ya hay tres ganadores está claro que si volverá a tocar pues no pues no es lo más correcto que van a tener las mismas para que realmente otra gente disfrute de los animales por tanto llegado el momento pues se repetiría el sorteo o lo que haga falta de verdad no os preocupéis por eso os espero de nuevo el mes que viene para seguir con el resumen no en el canal que últimamente intento poneros más vídeos para que os guste para que estéis entretenidos y a ver si os motiváis y comentáis todos chicos hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.